Hola a todos chicos y bienvenidos a mi canal, soy María Cosplay y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he hecho este maquillaje de calabaza perfecto para Halloween. Comenzamos. He empezado por ponerme unas lentillas de color amarillo, aunque si no tenéis lentillas no hace falta que las compréis a posta. Después he empezado por cubrir mis cejas con pegamento de barra escolar, llevando todo el pelo hacia arriba, quedando todo bien aplastado y bien cubierto. Vamos a dar una primera capa en las dos cejas y una vez que esté seca vamos a cubrir con polvos compactos y daremos varias capas hasta que nuestras cejas queden bien cubiertas. Después con un pincel fino y una sombra de color negro vamos haciendo el contorno tanto de los ojos como de la boca. Y también podríais añadir de la nariz, aunque yo lo haré más tarde. Después sacamos nuestra carne falsa o cera de deformaciones y vamos poniéndola alrededor de las zonas de negro. Vamos a ir cogiendo trozos pequeños de carne falsa y los vamos a ir poniendo sobre nuestras mejillas. Lo ideal sería poder aplicarla con una espátula pequeña de maquillaje, aunque si no tenéis como he hecho yo podéis hacerlo con las manos, aunque a lo mejor os cuesta un poco más. Además para que sea más fácil pegarla a vuestra piel podéis amasarla un ratito para que se vuelva más blanda y pegue mejor. Para dar la sensación de que hay un hueco tanto en nuestros ojos como en nuestra boca dejaremos la parte de dentro levantada mientras que la que une con nuestra cara estará más pegada, más aplastada. También cubriremos nuestras cejas con corrector para que no se vean. Y si queréis podéis añadirle pequeños lunares o verrugas. Después ya pasamos a la pintura. Con un aquacolor negro comienzo por pintar toda la zona de la boca y los ojos. Que cubra también por debajo de la carne falsa. Pondremos base de color carne sobre el corrector de las cejas y empezaremos a pintar toda la cara de color naranja. Doy una primera capa, espero que se seque y doy otra. Cuantas más capas veis mejor se verá el color. Después seguimos haciendo las cretas de la calabaza. Con un pincel negro fino seguimos alargando los cortes desde la boca hasta los ojos. De los ojos hacia arriba y de la boca hacia abajo. Con sombra de color negro vamos a marcar las grietas. Y pondremos un poco de sombra naranja para unificar toda la cara. Para añadir detalle hice unos brillos con color blanco de aquacolor. Y ya para terminar sangre falsa por todos los huecos. Además añadí la nariz que no había pintado aún con color negro. Y ya estaría listo el maquillaje. Espero que os haya gustado mucho dejar un like y un comentario o suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!